Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La verdad que la provincia de Río Negro acompañando una vez más a Bariloche La Carta en estos 10 años es un número muy importante y muy significativo donde ha trascendido mucha historia y ha habido mucho trabajo detrás para poder llegar a esta décima edición. Confiando que es uno de los productos más importantes que tenemos en la Patagonia que es nuestro, que es un orgullo rionegrino y apostando a que siga teniendo muchos años más de éxito Bariloche La Carta acompañándolo desde la Secretaría de Turismo. Si un turista viene, recorre nuestra provincia, conoce nuestros destinos y además tiene la posibilidad de degustar los platos y la gastronomía de la provincia de Río Negro, vamos a tener una posibilidad de mostrarle una experiencia mucho más enriquecedora y se van a llevar en su paladar una experiencia única porque la gastronomía que tenemos en nuestra provincia es de primer nivel. Es uno de los valores diferenciales que tiene Bariloche La Carta que es ser un evento netamente federal en lo que es la provincia de Río Negro tenemos productores del Alto Valle Rionegrino, de la Costa tenemos productores de la Cordillera, tanto de Bariloche como de Inahuapi y el Bolsón con lo cual es una muestra identitaria de la gastronomía de nuestra provincia los productores están presentes, hay un acompañamiento muy importante desde el día uno, no solo de la organización, sino también de las estructuras del Estado tanto el Ministerio de Turismo como el Ministerio de Producción han estado acompañando históricamente este evento con lo cual es un éxito tener hoy por hoy esta gran variedad de ofertas en Bariloche La Carta con lo cual es un esxito tener hoy por hoy esta gran variedad de ofertas en Bariloche y el proyecto de la provincia de Río Negro y este proyecto eje